¡Aquí que no! ¡Aquí que no! ¡Aquí que no! ¡Aquí que no! ¡Nos ha disparado! ¡Me estás volviendo loco, Sara! ¡Mírala! ¡Nos estás disparado! ¡No! ¡Ay, tú machista! ¡Todo el mundo dislike! ¡Eres un machista! ¡Sara, por Dios! ¿Qué? Me van a volar en la cabeza ya, ¿verdad? Bueno, no me pasa nada Pero hay que encorvada ahí con la espalda para abajo ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡What the fuck! ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué conduces así? ¡Que no sé qué ha pasado! ¿Por qué haces esas cosas? Estamos pillando todo, ¿eh? Ya ves ¡Team World! Bueno, aquí me vuelo en la cabeza, ¿eh? ¡Míralo! ¿Qué hace? ¿Pero esto por qué se da vueltas solo? ¡Sara, Sara, Sara, Sara! ¡Sara! ¡Mue el... ¡Qua! ¡Qua! Espera, ¿eh? Me voy a bajar por si acaso ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nadie! Me encantan los mejores frames de este juego, en serio ¡Me enamoran! ¡No hay un tanque aquí fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡La, la, la! ¡Aquí no ha habido nadie! ¡Eh! ¡Un señor! ¡Un señor! ¡No me di tiempo, wey! ¡No! ¡Me morí! ¡Me morí, wey! ¡Me morí, wey! ¡Me morí! ¡La estamos perdiendo! ¡La estamos perdiendo! ¡Se puede en, eh! Sí, ya sí. Reaparece en mi. ¡Ay, wey, chocho! ¡Riaparece en mi, wey! ¡Uh! ¡Tanque! ¡Turu, tutu, tanque! ¡Vámonos aquí! ¡No quiero E! ¿Quién ha dicho que quiera E? Pues con el 4 se pone el AC4 Eeeeh, siiii Esto está lleno de tanques Tío ¡Ay! ¡Que me he salido de la zona de combate! ¡Que no quería! ¡Yo lo quiero! ¡Yo quiero, wey! Es que tengo una mierda de rifle que nos mata un tiro Ya! ¿Cómo se cambia? Bueno, le tengo que bloquear ¿Y cuánto tengo que esperar? ¡Desbloqueale! ¡No puedo! ¿Cómo? Matando con el este Lo tengo que matar con esto Madre mía, esto se va a cuenca esta mierda de arma ¿Eh? Tiene gente por ahí Mata el tanque ese con un C4 ¿Con cuál es? ¿Con el C4? Si no, da a la ruedecita Vale, vale, voy ¿Me cubre? Si Vale, el tanque ha volado por los aires ¡Eh! ¡Un señor! Vale, me ha pillado ¿Dónde estoy? Vale, tío Una explosión en mi cara y una bajada de frames bastante guapa Lo siento ¡Oh! ¡Me matan! ¡Me matan! Un tío detrás ¿Dónde está? No sé dónde ¿Dónde está? No, yo tampoco Ah, sí, ya está ¡Uh! ¡Uh! ¡Pillo, pillo, pillo, pillo! Este pillado soy yo ¿Has muerto o no? No, pero... Ven, que te curo No es el cuchinoto ese Ven, ven, ven ¡Está detrás! ¡Pillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tanque enemy! Joder, no me da tiempo a poner la C4 No, no soy mongolo ¡A mí me ha atropellado! ¡Me has colgada! ¿Pues que llevas la cabeza ahí, será? Ay... En vez hay un tío, amor ¿Pero, porque tenía la cabeza ahí metida? No lo sé, tío Era, en plan, pasándole el Uber el coche ¿Aquí hay un tío dentro? Oye, oye, un tío, ¡qué mierda! Hay un tío adentro Madre que estás jugando al tenis Los soldados también están dudados Hay uno ahí detrás de la cabina esa ¿Quién es Nadal? Hay uno en la torreta Hay uno en la torreta Si toco el clarinete Uno se ha metido ahí abajo en la alcantarilla Uno en los coches ¿Los coches de choque? Se las veo todo el mundo Hay uno arriba Lo sé, hay dos en realidad Uno ya no Y el otro me ha matado Debo ponerse la metagina Pero bueno, tenemos igual ¿Cómo se cambia la metagina? Vale ya Reparece en B Vamos a perder No, no digas eso Acabo de morir No sé por qué he muerto, pero he muerto, o sea, he reaparecido y he muerto Último hombre a la patrulla, Sara Last man's squad Oh, a ver, me follan, me follan Estoy contigo Tiri Procorre Eh, eh Adiós lo que hay aquí Sí Sí, 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 sí Ahí hay un tanque Oh, lo lo que hay aquí O sea, ¿todas listo? Es que los tanques lo veo súper falsos, o sea, aquí Es que son Que cogete un tanque y ya matas a todos No, a ver, no En este chisme los tanques son de papel Aparece en mí Eh ¿Estás conmigo? Sí Vamos contra mí Vamos, vamos Let's go Vale, un señor Vaya 3, 4, 1